¿Qué te tratan, Tania, Antonio? ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo estás? ¿Y más tarde, papu? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el guate? ¡Ah! ¿Cómo casi? Eso es todo, papu. Te dije que tenías que ir. Tenías que vivir la experiencia, papirín. Oye, papu, yo nada más te hablaba porque la mera verdad te quería pedir un favor. Sí, perdón. Oye, la mera verdad es que te quería pedir de favor si me podría hacer un camperito, papu. Porfa, ¿no? De contrabando. Sí se puede en el avión. Sí se puede en el avión. Sí, sí te dejan, papu. Nada más que no lo abras. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que andas hasta Colombia? No manches, tío. La riegas. ¿Y qué me va a traer mi campero? Está bueno, aunque sea, me traes una colombiana, ¿no? No, no es cierto. No le digas. No le digas a tu hermana, papu. No le digas a... No. Antonio. Antonio. ¿Tonito? ¿Tonito? No le digas. No le digas a Salmita. ¿Cómo están mis pandas, mis parces, mis chamacones, mis patojones, mis chamacasepsis, mis güeyitos, mis balucos? ¿Cómo están, mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video, mis hermanos. Muchísimas gracias por estar por acá nuevamente. ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser que, mis hermanos, seguramente ustedes ya conocen al muy famosísimo mi amigo Antonio Odaza. Sí, güey. No mames. A mí me llamó mucho la atención este video en específico porque es un video que precisamente tenía la intención de hacer cuando estuve por allá, pero no me dio tiempo. Entonces yo le quería preguntar, yo ya le pregunté en su momento, ¿qué opinaban los mexicanos sobre los chapines? Ahora quería ver la parte contraria, ¿no? Ustedes, mucha, ¿qué opinan sobre los güeyes mexicanos, sobre nosotros? Y ahora sí, mis hermanos, vamos a comenzar. Recuerden, mis hermanos, que siempre les pongo en la parte de la descripción, lo que es el canal de mi amigo Antonio para que vayan a revisar sus videos. Vean todos sus videos, pónganle muchísimos likes, compartan, díganle. Vengo de parte de tu baluc, el Mr. Crack, comentar de tu video. También, aquí abajito, en la parte, ahí me ahorita agarras, te suscribes, compartes, comentas, likeas y toda esa vaina que ya tú te la sabes, papi. Así que vámonos, rikis trikis. 3, 2, 1, ¡pum! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Me encuentro con mi gran amigo JP. Estamos en un lugar súper, súper bonito. Estamos en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. Y vamos a preguntar a los guatemaltecos, ¿qué opinan acerca de México? Y este es un tema, amigos, que me da mucha curiosidad. Ya que yo soy mexicano, y me da mucha curiosidad saber qué opinan nuestros hermanos guatemaltecos acerca de México. Así que, vamos a ver. ¿Qué opinas acerca de México? Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas acerca de México? Bueno, es un país, me encanta la gastronomía, la cultura y, por supuesto, los tacos. Claro que sí. También, ¿tiene muchos lugares turísticos a los cuales algún día me gustaría visitar realmente? Nada, es un lugar muy chilero, muy cool. Sí, nada. Digamos, de lo que sí estoy informada es que durante el conflicto armado interno, ellos tomaron a muchos refugiados de acá, donde ellos pudieron, muchos artistas, digamos, que habían sido censurados o estaban siendo buscados por acá, o que también tuvieron que desaparecer por distintos motivos, y allá les dieron un lugar. Y todos los que yo he conocido en ese ambiente están como muy, muy agradecidos con México. Les parece un país así increíble, muy chilero, porque ha apoyado mucho la cultura y la música y el arte y así. Entonces, yo tengo una idea muy positiva de México también, que obviamente tiene sus problemas, pero... Me va pa' la chamaca, me la voy a robar, te voy a robar, te voy a robar. Ay, pues no conozco, pero sí, me gustaría conocer y aparte que es muy desarrollado. Es muy desarrollado el país y pues tiene muchos lugares turísticos muy bonitos. ¿Usted qué opina acerca de México? Pues la verdad es un país que tiene muchos talentos, la verdad acá como en Guatemala no hay mucho apoyo para que nosotros personas que necesitamos o queremos más que todo, perdón, ser artistas, No tenemos ese apoyo hacia nuestra persona, por eso como que sentimos que nos quedamos un poco para atrás, pero somos mujeres luchadoras, podemos llegar así como las mujeres de México, ser artistas y buscar apoyo. Y no somos mujeres dejadas y también tenemos que buscar para que nos apoyen, claro. Así que es un consejo que le doy a todas las mujeres que la verdad tienen un sueño en adelante o quisieran ser artistas, pues hay que buscar apoyo. Y la verdad México es un gran país ejemplar para, más que todo para nosotros las guatemaltecas, que soñamos ser artistas, pero igual no tenemos apoyo, aunque uno quisiera. La verdad yo soy una de las personas que me gusta la música y todo eso, pero como no hay apoyo, no podemos salir adelante, pero hay que luchar y buscar apoyo. JP, ¿Tú qué opinas acerca de México? Primero México es muy grande, o sea que depende del lugar, pero me gusta mucho. Segundo, sí es que depende de la región. Mira, a mí lo que sí me gusta es lo de la Virgen de Guadalupe, no lo puedo negar. En segundo lugar, los lugares tan bonitos que hay. Sí me gustaría conocer Puerto Vallarta, Acapulco, sí, Ciudad de México. Voy a hacer una pequeña pausa, algo que me llama muchísimo la atención, mis hermanos, es que saben mucho ustedes sobre acá, o sea, son muy cultos en ese aspecto. Me gustó mucho eso, saben, saben, o sea, no es como que les preguntan así, ay, no sé ni dónde está. No, 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 o sea, tienen ese conocimiento, entonces eso me gusta mucho. Monterrey, Monterrey, la verdad es que hay demasiado, Chiapas, por supuesto, me encantaría, es tan chapín como nosotros en ese sentido, y les tenemos mucho cariño. Una preguntita, ¿ustedes qué opinan acerca de México? Excelente país, porque somos los mismos hermanos, creo, porque venimos de la misma sangre de los españoles, con una mezcla de nuestros indígenas, autónomos de aquí de Centroamérica y de México. Creo que tenemos una semejanza en lo personal, en la sangre y en la teza. Creo que nos podríamos llamar hermanos. Todos somos hermanos, siempre se los he dicho a mis hermanos, y qué bonito que se hagan este tipo de... Ay, perdón. Y qué bonito que se hagan este tipo de videos, en serio que me encanta este tipo de videos. Los mexicanos y los españolesicanos. Pues yo no lo conozco, pero por lo que he escuchado, que es muy bonito y en realidad sí me gustaría conocerlo algún día. ¿Ustedes qué opinan acerca de México? No, pues, nunca he ido, pero he tenido como que la oportunidad de conocer a una o dos personas de ahí y han sido muy amables, cálidas. Y pues por ello pienso yo que ha de ser un país bonito, ¿verdad? Donde hay gente cálida. Pues lo que yo opino de ahí es de que como por ahí está como que lo mero bueno, lo que es el doblaje y todo eso. Yo solo me he enterado de que casi que la mayoría de voces que he visto así de películas, cine y todo esto es originario de México. Y lo que me gusta de ahí es de que siempre se apoyan entre ellos. ¿Y les gusta la rosa de Guadalupe? Es muy chistosa. ¿Les gustaría probar los tacos? Ah, sí. Buenas tardes, me gustaría la comida de ahí. Sí, se mira muy buena la verdad. Buenas tardes, ¿qué opino de México? Pues pienso que México es muy rico en cultura y sobre todo en tradición, ¿verdad? Por ser el lugar donde tiene mayor tradición lo que es la Virgen de Guadalupe. Y como yo católica que soy, pues me gustan mucho, ¿verdad? Las tradiciones. Hola, los guatemaltecos opinamos que México es una cultura de admirar mucho. Son personas muy trabajadoras. Inclusive hay muchos mexicanos aquí en Guatemala. Vienen a poner sus negocios y todo eso. Entonces son personas muy admirables, con mucha visión. Me encantan porque son muy disciplinados. Y ejemplo de ellos es en el fútbol. Siempre tienen garra y son muy buenos los mexicanos. Los apreciamos mucho aquí en Guatemala. ¿Qué opinas acerca de México? Me encantó cómo se expresó esa niña. Aparte habla bien bonito. México. Ah, me parece bastante bonito. Es una ciudad bastante grande también. Además de las personas que viven allá, el acento y todo, es muy bonito. ¿Qué piensan acerca de México? Pues es un país muy bonito para conocer. En lo personal yo quiero ir a Guadalajara. Sí, nos gustaría viajar a diferentes lugares porque he visto que hay bastante turismo. Y sería como muy lindo conocerlo. Ah, yo pienso que es un país bastante comercial. Un país bastante influyente. Y un país que ha apoyado mucho a Guatemala. Como por ejemplo le brindió ayuda a Rica Atarajona. Y a muchos artistas nacionales. Y pues yo opino que esos festivales están bien chidos. El VIP latino. El Festival VIP latino. PAN NORTE. El INCIMÉXICO. El Live Intermissing Festival. Que son festivales muy buenos que han llegado a México. Y esperemos que llegan a Guatemala. Formula 1. Pero sí, me parece un país súper cool y chido. Y es un país bastante en cultura. Por ejemplo, la cultura azteca y la cultura maya. Pues son culturas bastante similares. ¿Verdad? Entonces sí, es un país hermano. Un país que es súper bien. Obviamente es más grande que Guatemala. Pero sí, me parece un país bastante desarrollado. La gastronomía mexicana muy buena también. Me parece muy bien. En México he escuchado que existen bastantes chefs muy reconocidos de renombre. Y sí, me parece muy bien México. Es un país extraordinario. Espero poderlo visitar. Solo he llegado a Tapachula. Pero sí me gustaría llegar a Cancún. Sus playas de harina blanca. A NITIO. Y sí, me parece muy bien. Bastante buena la experiencia en ir y viajar a México. Gracias a Dios, se tenía la oportunidad de conocer varios estados de México. He ido alrededor de unas 40 veces por vía terrestre, por vía aérea y en bus. Entonces, digamos, anteriormente yo viajaba mucho por trabajo. Y, digamos, en ese entonces no existía la violencia que está imperando ahorita. que damos del viaje del Distrito Federal para la frontera de Reynosa, que es, yo llegué hasta Monterrey. Y ese pedazo era súper tranquilo para viajar. Actualmente ya me dicen que es imposible viajar. Entonces, considero que definitivamente tienen que tomar un poquito más, de mayor medida, para resguardar al turismo. Para que instar a los guatemaltecos a poder viajar y conocer porque es muy bonito. ¿Verdad? A mí me gusta mucho, no solo la comida, sino la cultura y en sí el entorno. Ojo, ojo aquí mis hermanos. Algo que sí, sí tiene muchísima razón el señor es la parte de la seguridad. Obviamente México, gracias a Dios, gracias a mucho trabajo, últimamente se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Sin embargo, algo muy interesante es de que sí deberíamos de ver la parte de la seguridad. O sea, obviamente está bien que tienes un país bonito, cultura, gastronomía, que tienes muchísimas cosas para mostrarle a la gente y para que vengan. Pero obviamente les tienes que mostrar un ambiente seguro, ¿no? Entonces eso sí es muy importante lo que dice el señor. Me gustó mucho ese comentario, pero vamos a continuar. ¿Ustedes qué opinan acerca de México? Bueno, que es un país muy bonito. Lo reciben a uno muy bien. Y sobre todo la experiencia de ir a la Basílica es impresionante. Estamos con la necesidad de regresar, de darle las gracias a la Virgencita porque nos ha tenido con bien. Y a mí especialmente porque me dio mi milagrito que anda por ahí. Ah, mi milagrito, mi bendición, dice. Y despedida de soltera fue un viaje que hice a conocer. Mi papá fue mi guía y tuvimos muchas experiencias bonitas. Entonces, ¿debo todavía ir a presentarle a mi hijo? Ya tiene 12 años, imagínense. Pero primero Dios, vamos a volver. Bueno, mi experiencia de México es muy bonita. Fue mi primer viaje que yo hice en avión a México. Fue la primera vez que yo me subí en un avión. Y la experiencia más linda que yo he tenido es el visitar a la Virgen de Guadalupe. Me encanta cómo México la han acogido como una verdadera madre. Y tuve la dicha todavía antes de la pandemia, en el 2019. Fue la última visita que hemos hecho a la Virgen de Guadalupe. Le doy las gracias porque nos encomendamos a ella al principio de esta pandemia. Y que nos guardara, ¿verdad? Con salud. Y aquí estamos. Y si ella nos permite, estaremos nuevamente en familia visitándola en su basílica. Agradecemos a todos los mexicanos. Yo traigo una experiencia que siempre la he contado aquí en Guatemala y en muchos países que hemos viajado. Que yo en una de las visitas a la Virgen de Guadalupe andaba con una gran angustia de una hermana grave. Nos fuimos, dejamos el hotel y nos fuimos a desayunar con mi esposo a un restaurante. Y por la misma pena que yo cargaba, yo me saqué mi bolsa. La dejé en el sillón donde estábamos sentados en el restaurante. Y cuando yo regresé al hotel me di cuenta que lo había dejado todo ahí. Papeles, dinero, joyas, todo. Y cuando regresamos al restaurante, ahí me tenía la bolsa intacta. Fue algo que me quedó muy especial de los mexicanos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y saludos a mi madre santísima allá en México. Se me hizo muy interesante, mis hermanos, por lo siguiente. Punto número uno. Todas las opiniones fueron positivas. Entonces, mis hermanos, de antemano, antes de continuar con este video, la verdad es que muchísimas gracias, mis hermanos, por todo el aprecio, por todo el cariño. Y de antemano una disculpa, mis hermanos, a nombre de todos mis paisanos. Si en algún momento alguna persona, algún mexicano, ha hecho de menos, ha insultado, ha hecho algo que no deba de hacer contra el pueblo chapín, contra el pueblo guatemalteco. ¿Y por qué les digo esto? Porque se me hace una falta de respeto que el pueblo guatemalteco sea tan lindo con el mexicano. Y el mexicano, a veces, no sea tan lindo. Obviamente no todos. Sí, güey, no mames. Un video que la verdad me estremeció, me gustó, me impactó, me llegó, como dicen ustedes. Entonces, muchísimas gracias, mis hermanos, por todo su cariño. Espero que de mi parte y de parte de mis paisanos podamos darles y darles de vuelta a ustedes esa parte de ese cariño que ustedes nos tienen, mis hermanos. Porque Guatemala, acaba de mencionar, que también es un país que tiene mucha cultura, mucha gastronomía, gente muy luchona, gente muy trabajadora, muy respetuosa, muy noble, gente muy linda, mis hermanos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, mis hermanos. Abrazos, no balazos. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por haber visto este video. Ya me puse sentimental, papi. Ya me dieron ganas de irme por un camperito. Así que, mis hermanos, no se olviden que no importa si es el campero, no importa si es el pintó, no importa si son las pupusas, no importa si son los chilaquiles, si son las garnachas, si son el pepear, el caquí, el pozole, mis hermanos. Lo importante es que todos somos hermanos, mis hermanos. Nunca olviden eso. Jamás olviden que todos somos hermanos y que debemos de apoyarnos siempre. Y nos vemos para la próxima. Chaito. 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 ¡Gracias!